Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda Miren como está lleno de bolsas, me encanta cuando tenemos de donde escoger, esta es diferente Y cuando entré y luego me llamó la atención, miren ese color, sale a cuántos sales preciosura 40 dolaritos es lo que nos cuesta esta, parece que cierra con un botón ahí, tiene un cierre al centro y dos compartimentos a los lados Qué hermosa, cuánta belleza, miren esta, 40 dólares, tiene cierre en la parte de arriba, es de la marca Yes Y luego tienen esta aquí en negro con gris, que es de 43 dolaritos, compartimento al centro, dos a los lados Qué bella verdad, la correa es así y es asustable Aquí tienen una rebajada que parece que era de 40 quiero decir, la tienen ya por 35, es de la marca CK Compartimento ahí, y miren tiene tres colores, como si fueran tres bolsas pero en una Y esta ya la miramos antes, sí, tiene el cartón todavía ahí al frente, sale a 55 dólares Qué bella Y a ver, aquí tienen otra, Calvin también, con media luna, 55 por esta, esta tiene la correa así Aquí adentro mis amigas, es un batidero pero bien rico, esta ya se las enseñé verdad, creo que en otra tienda Es una Tommy Hilfiger pero están llegando con diseños diferentes, 30 dólares por esta, miren qué preciosa Tuvimos la oportunidad de encontrar el monedero de esos, que le quedó perfecto a la carterita, más bien a la bolsa Esta es de 30 dólares de la marca Aldo, creo que ya se las enseñé en negro, en blanco Estas también de la marca Sting Maren, otra de la marca BB, súper pequeñita, miren esa correa qué bella Nada más que no tiene el precio, estas no son nada caras, son súper pero súper baratitas Ah, me enamoré más, por las letras en dorado que tiene ahí Sting Maren de 25 dólares, su correa es así y ajustable Y aquí tiene una rebajada que era de 15 dólares, ya la tienen a solo 10, tiene un cierre en la parte de arriba Esta, la marca de ella es esa, una Juicy con letras en doradito, corre así 18 por esa Esta en color lilita, 25 por ella Tiene cierre en la parte de arriba, viene incluida con un tarjetero Loggi tiene una rebajada de la marca June en 24 dólares Una aquí es y bien diferente por 30 dólares ¿Cómo la ven? Bien, pero bien diferente mis amigas Esta es así de la parte de adentro, tiene su cierre Un compartimento, otro compartimento Cierran la parte de arriba Aquí atrasito tienen mucha de la marca bebé 17 dólares Mismo precio Y esta hermosura De 17 dólares también Parece que todas tienen cadenita hasta la parte de arriba Esta me gustó Parece que ayer se las enseñé, ¿no? En un videíto ¿Saben qué? 30 dólares por esta A ver, a ver Acá cargo un puño de monederos Pero no, creí que él iba a ir a una que traía rojo Miren, encontré muchos de la marca Tommy Hilfiger Ese está bien diferente Sale a 19 dólares Luego tienen uno en todo rojo 17 dólares Con banderitas en blanco 17 también Imagino que mismo precio Y esta Ya les mostré una bolsa que era así A ver si la podemos encontrar ahorita Pero le va perfecto al monedero Uno en todo negro De 17 dólares Con banderitas en azul Mismo precio Y esta que tiene cierre en la parte de arriba 19 dólares Y creo que esta va a ser la misma cosa Pensé que él iba a ese Dije Ya hice un jueguito ahí Miren Pero no, este es de otro color Tienen un tote de tortugas Se llama Caribbean Joe La bolsita 17 dólares por ella Tiene cierre en la parte de arriba Este también está muy bonito Miren Es de la marca Crossy Y este es de 23 dólares Ahí lo tienen también en este otro color 20 dólares Cierra en la parte de arriba Para la playa Miren aquí tienen otro Un bolso de la marca Tommy Hilfiger Miren esas correas Tiene cierre en la parte de arriba Y sale a 29 dólares Súper hermoso Esa también está bien bella De la marca Steve Madden Pero creo que ya se las he enseñado 35 por esa Y este es como material alonadito De 30 dólares De la marca Tommy Hilfiger Que también está bella Tiene cierre ahí Y otro compartimento ahí al lado Tienen un poquito de todo Me encanta esta tienda Miren otra Y bien diferente Este es así Y sale por 30 dólares Tienen muchísima de la marca Tommy Miren aquí tienen otra Que es como material alonadito Sale a 30 dólares Cierra el centro Dos compartimentos a los lados Y ahí tienen otras dos Una en pequeño Así Y luego otra chau En grande Así que bonitas ¿Verdad? Esta está grandísima Y tiene cierre al centro Dos compartimentos a los lados 33 dólares por esa Es así Y esta sale a 30 Igual cierra el centro Dos compartimentos a los lados Así Así que no tiene cierre En la parte Parte de arriba Ya me iba de las bolsas Y de repente Mire esta Miren esa correa Y esto es lo que yo digo Que es material como alonadito Tiene un compartimento aquí Otro aquí Cierra el centro Se me hizo bonito el color Sale a 43 dólares esta Con sus agarraderas Esa correa Me mató mis amigas Está hermosa Miren que bella Y el color no se diga Está bien diferente la bolsita Ahí tienen las mochilas Que llegaron hace tiempo atrás De la marca Yes 37 dólares por ella Creo que he andado usando Mi voz mucho el día de hoy Que ya le escucho Que anda como media ronca Vamos a revisar zapatitos A ver si encontramos Algo bonito Que nos guste a todas Miren aquí tienen unos Se me hicieron diferentes Estos salen a 60 dólares Son de la marca Kate Spade Y son tamaño 6 y medio Están pesaditos Y luego aquí tienen unos chums Creo que estos son Que perritos Osos En tamaño 6 Pero esto para ser tamaño 6 No Me los tendría que medir yo Para más o menos Darme una idea Que son Son de 20 dólares Tienen que tener mucho cuidado Con los chums Yo soy tamaño 6 y medio Al 7 Y eso me queda Como dos dedos Demasiado grande En la parte trasera El número no viene Correcto Yo les calculo Que son como un 8 33 dólares por estas Que son de la marca CK En 8 y medio Estos llegan cada rato Tienen mucho Pero mucho guarachito Estos se siente Que están comodísimos Y claro Son Annie Comfort En 16 dólares A ver Estos chanclitos Muy coloridas Son Under Armour De 15 dólares Super pero super baratas Miren estos Taconcitos Marca Unisa 22 dólares Por ellos Están pesaditos Aquí están Estas De la marca GBG En plateadito 11 dólares Por estas ¿Les gustan o no? Miren aquí tienen Estos que ya se los había enseñado 33 dólares En tamaño 6 De la marca Yes Que son así Están bien hermosos Y aquí tienen estos De la marca Nine West En tamaño 6 Y solamente están A 14 dólares Super pequeñitos Pero bien bonitos Y tienen unas botitas 70 dólares Miren eso Si quieren gritar En tamaño 6 Son Doc Martens Mejor las dejamos Antes de que empezaran Con su gritera Miren otros Toms En tamaño 7 Por 20 dólares ¿Serán tamaño 7 O no? Sí Estos Definitivamente Si son tamaño 7 Nada más que esto Mis anillas No sé si así serán Los zapatos Yo sé que los tenis Son muy cómodos Pero Esto está durísimo Súper duro Pero me gustaron Unos Jessica Simpson Miren en 6 y medio 13 dólares Por ellos Son así Pero con esos Quedaría yo Toda enredada Unos Sam Metal Men's En 7 Miren que bonitos Que diferentes Por 28 dólares Están muy Pero muy cómodos Me gustaron Miren ahí Tienen unos DKNY Y unos Vans Uy yo les quiero Enseñar todo Estos ya los miramos Hace tiempo atrás Los DKNY Son así En todo azul marino 40 dólares Por ellos Tienen su DKNY En la parte trasera Y las chanclitas Vans 17 dólares Por estas Miren estas hermosuras Que me acabo de encontrar Aquí en 5 y medio De la marca Karl Langerfell 35 dólares Por ellos Están bonitos Me los medí Y casi Casi Me quedaban Pero como que no Nada más Lo único que les miro Aquí miren Como que está Un poquito Deslavado ahí O descarapeladito Pero me encantaron Los busqué Los busqué En mi número Pero hasta ahorita No los encontré Tienen un Michael Kors En cafecito Nada más que no tienen El precio Son tamaño 8 Y dice que salen A 75 dólares Que están A muy buen precio Ando en la sección De toallas Y miren Estas que tienen aquí De la marca Calvin Son en un color rosita Bajito Bien hermoso Son de 9 dólares Están hermosas Y tienen una color Meloncito De Tiki & White 8 dólares Por ella Las rosaditas Estas de Nada más que Como que aquí Se les salió un hilo Estas siempre Están a 12 dólares Hay que revisarlas bien Porque de repente Si se nos pasa Una con un hilito Salido Miren aquí Las tienen en blanco También de la marca Calvin Ay ese amarillo Está precioso Son Thread House La marca Y salen a 7 dólares Unas Carl Langerfeld En color lilita Dice Quick Dry Así que los va a secar Súper rápido Son de 8 dólares Estas tienen Un poquito plateadito Ahí El color es un lilita Como tirándola rosadito Las Calvins También las tienen Este otro color Que es este verdecito Bien hermoso Y a ver estas Creo que son diferentes ¿Verdad? Estas son Supreme Soft 100% algodón Y salen a 7 dólares El color es hermoso Y estas Calvins Casi son como Las otras Verdecitas Que miramos Lacoste En anaranjado Y tienen Esta cast Afina De 8 dólares Son la misma Cosa estas Que las otras Como que estas Son un poco Más azules ¿No? De 7 dólares Y la marca Es Esa También dice Que son 100% algodón Se miran Muy similares Estas AX Me encantan Mis amigas Son unas toallototas Perfectas Para los maridos De uno Que están grandototes Miren Alguien me ha estado Pidiendo Mayita Enséñanos Edredones Aquí va Para mi amiguita No sé quién será No me acuerdo el nombre 40% por este Su camita Se va a mirar así Tiene plateadito Y negro Dice que son 6 piezas Ahí le miro Hasta una almohadita Decorativa Que bonito ¿Verdad? Uno así De tamaño Queen O full De Steve Madden En este color verdecito Bien hermoso Son tres piezas Que también está muy bonito Saben que ni siquiera Encontramos el precio ¿Verdad? Ya lo iba a acomodar Otra vez Sale a 30 dólares Este Y su cama Se mirará así Bien acolchonadita Tienen uno En Queen De Carl Langerfeld Ese sale a 50 dólares Miren como es la tela Y aquí tienen uno En Queen De 50 dólares 9 piezas Y la marca Es esta Miren como es Está bien bonito Como que está llegando Mucho este color ¿Verdad? 35 dólares Por 5 piezas En tamaño Full O Queen Así De 55 dólares En tamaño King Esta marca En color Cafecito Ay si vieron Que suavecito está No sé si se alcanza A mirar la tela Pero está Súper rico 80 dólares Por el Ralph Lauren Parece que ese Es tamaño King Uno de Carl Langerfeld Blanco con negro 55 dólares Por este Y va a decir así Carl Langerfeld Paris Y luego aquí Lo tienen así Tamaño King 55 dólares Qué bonitos ¿Verdad? En grisecito Que me encanta A mí 40 dólares Por este Miren este Todo blanco 60 dólares De la marca Calvin Saben Durante las Especiales De 49 centavos Una señora Se llevó uno así Mis amigas De este tamaño 49 centavos Increíble Casi me iba Para atrás Increíble Las rebajas Que se encuentran En estas tiendas Aquí tienen otro Y este son Siete piezas En tamaño King Por 55 dólares Miren este En tamaño Twin Que trae Hasta la Cobijita La que está Súper calientita Es de la marca Sting Madden Son seis piezas Me encantó El color Más bien La combinación Que tiene De colores También ahí Lo tienen En ese Otro color 40 dólares Lo tienen Así Y así Está más bonito Este verdad Mucho más bonito Ando en la sección De casa Y esta es una De las tiendas Que les digo Que tiene Cosa diferente Y bonita Siete dólares Por la ranilla En dorado Cinco Por la cajita Esta plantita Está hermosa Doce dólares Por ella Y estos A sólo Catorce Estos Están pesadísimos Trece Por esta Qué bonitos Y miren Estos Con su Flores Sota Y Uff Siete dólares Ya andaba Haciendo piñata De ese blanco Otro siete dólares Y miren Este Ocho dólares Por él Y está Súper Livianito Me encantó Ando en las cosas De cocina Encontré Este slapsha Por quince dólares Es uno mini Que está bien Para alguien Que no tiene Bastante espacio Para sus cosas Siete por este Me imagino Que estos van a ser Del mismo precio Están en cafecito Y miren Para storage Cinco por este Está súper barato Y estos En cuatro Qué bonitos ¿Verdad? Qué sencilla Y a ti Todo se te hace bonito Y este Diez dólares Dice que hace Café En frío Ando dándole Por todos Los pasillos Miren El pack De guantes Que los Traen bastante Aquí Salen A siete dólares Y luego Todo el kit Para pintar Esto me gusta Va a estar Súper barato A ver ¿Dónde está Es precio? Nueve dólares Está súper Pero súper barato Les digo que Ross trae de todo Mis amigas Para colgar sus televisores Trece dólares Parece que este Funciona Televisión plana O con curva Ocho dólares Por este Nada más que no me da Las medidas De las teles LED lights Para los cuartos De sus hijos 50 pies 30 pies 20 pies Este es de Trece dólares Diecisiete dólares Y el chiquito En doce Un poquito De todo ¿Verdad? Este sí nos da Mediados De la tele De veintitrés A cincuenta y cinco Pulgadas Este cuesta Veinte dólares ¿Alguien quiere Desarmadores? Lamparitas Ganchitos Espátulas Miren Ando en la sección De mediano Parece que esta Blusita es Calvin Veinticinco dólares Por ella Aquí tiene una Tomy Quince dólares Mark of New York Que es así Esta sale A diecisiete D.K.N.Y En diecisiete Otra Tommy En quince Otra Calvin Mucha marca Quince dólares La misma cosa Esta es una Calvin Pero creo que es de Hombre Sí Quince dólares Por ella Esta está bonita Me gustó el corte Trece dólares No creo que sea Marca reconocida Miren Una Calvin Sin manguita Once dólares Como para el verano Que se aproxima Más bien que ya lo tenemos Aquí sobre nosotros Nine West De doce Eso Qué bonito Todo Trece dólares Por esta sencillita De Calvin Aquí tienen otra Calvin En diecisiete Tiene la secas Así Tommy Helfiger Diecisiete dólares Vamos a ver Si encontramos Otras de Marca Y bonitas Una Calvin Pero esta también Es de hombre Sale a diecisiete dólares Miren un amarillo Igual que la otra Que les enseñé Mismo precio Todo Bebé Súper delgadita La tela Por trece dólares Bueno mis amigas Creo que aquí Las voy a dejar Que el eterno Me las bendiga Ya saben que si quieren Que les busque Blusas de algún tamaño Solamente díganme La talla Y con gusto Vamos y buscamos Ok Las quiero mucho Que el eterno Me las bendiga Gracias a todas Adiós